Hoy en Caja de Herramientas aprenderemos cómo sustituir la manguera de abasto de un inodoro. Para esto necesitaremos una nueva manguera de abasto, cinta teflón, tijeras y una llave para aflojar las piezas. Primero cerramos la llave de paso que abastece el tanque. Una vez cortado el paso de agua, desenroscamos la manguera en ambos extremos. De un lado basta con hacer presión con los dedos, para el otro usaremos la llave. Luego se cubren con teflón las roscas expuestas de la llave y del tanque. Asegúrese de aplicar suficiente para evitar fugas. Con cuidado de no desprender el teflón, enrosque los extremos con la manguera nueva. Asegúrese de apretar firmemente cada sección. Vuelva a abrir la llave de abasto y compruebe que no haya fugas. De este modo hemos aprendido como sustituir la manguera de abasto de un inodoro así de fácil.